¡Dato! No entiendo que quiero. Yo intento hacer algo como posible. Yo no puedo ver a qué. ¿Por qué? Por favor, para, para, para. ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Es esto de chiquita! ¡No! 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 ¡Dato! ¡Dato! Es que no sé dar, ¿sabes? No sé dar. ¡Pum! ¡El susto de tu vida! ¡Y a tomar por culo todo! ¿Pero esto para qué quieres un cigarro, tío? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que le van a quitar a la niña porque la niña era de ellas ¡Una polla! ¡Me la vais a quitar! ¡Mataron! Una parte de mí fea ¡Mataron! ¡Lanquia! ¡Mataron! 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 Gracias por ver el video.